¡Muy bienvenidos a este día lunes Cumbianchero! A través de las pantallas de WAPTV, el primer programa pariente lindo de la televisión chilena en donde tenemos la movida ranchera y la movida cumbiera en un solo espacio a través de las pantallas de WAPTV en todas, toda nuestra plataforma y por supuesto también en nuestro canal oficial de YouTube. ¡Yo estoy contento con energía de lunes! ¡Mírcale! Porque tiene que ser así, partir la semana con toda la energía. Como siempre, como programa, le enviamos un abrazo grande y muy cariñoso a todos nuestros compatriotas que están pasándolo mal por todos los incendios forestales que no solamente en la quinta región han afectado a la gente, sino que también en muchos lugares de Chile. Desde acá, abrazo apretado para toda la parentela porque en la solidaridad de todos vamos a salir adelante como siempre lo hacemos. De la misma manera, hoy día estoy contento, oiga, no me digan nada porque hoy día tenemos una tremenda invitada con su banda que nos viene a cautivar. Viene a traer su encanto, su belleza, su linda y dulce voz para partir el lunes como Dios manda, sin antes invitarlos a que se sumen a nuestras redes sociales. Entonces, Cumbianchero TV, WAP TV y, por supuesto, Subversive. ¿Saben por qué o no? Porque junto al Cumbianchero Subversive Chile está regalando camisas, estas camisas estilosas y coloridas como las que usa siempre su compadre Elon Comilla. Les vamos a estar regalando a todos los que se sumen a nuestras redes sociales y, por supuesto, compartan nuestras historias y nuestros programas que los dejamos linkeados en nuestras páginas de redes sociales. Y que no se diga más porque a mí la emoción ya no me aguanta en el pecho, en el corazón. Me hace latir el pecho de una manera impresionante porque en el escenario del Cumbianchero quiero dejar con ustedes el encanto de Lucero Salazar y su banda ranchera. Y a bailar, a bailar, a bailar, con Lucero Salazar. Tíquene, tíquene, tíquene. No tengo nada más aquí por ti. No tengo nada más que reprochar. Tú dijiste todo, no hay nada que yo podría agregar. ¿En dónde estés? ¿Qué fácil para ti fue terminar? Qué fácil para ti fue terminar. Qué poco yo te podría importar. Tú dijiste todo, no hay nada que yo podría agregar. En donde estés, adónde vas, deseo que seas feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás En donde estés, adónde vas, deseo que seas feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás Y adónde vayas me recordarás chiquitito Si acaso en tu memoria está mi nombre Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo, no hay nada que yo podría agregar En donde estés, adónde vas, deseo que seas feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás En donde estés, adónde vas, deseo que seas feliz Seré de ti, serás de mí, tú me recordarás Un aplauso más grande para Lucero y su banda, cariño mío Bienvenida al cumbianchero A toda tu agrupación, muchachones, bienvenidos Oye, por fin, que pudiste venir Andaba en el sur, mi amiga Uno de los rostros más encantadores de la música ranchera Y también una de las voces más dulces Así que te quiero felicitar por lo que estás haciendo ahora Porque aparte estás con banda ¿Cuántos años llevas cantando? Y tú tenés una historia en la música ranchera, ¿cierto corazón? Sí, muchísimas gracias Juan Javier por esta gran invitación primero que todo Estoy de verdad muy feliz de estar acá porque lo llevábamos planeando mucho tiempo Sí, hace rato ya que te habíamos invitado Pero bueno, hay viaje, hay compromiso Y hoy día menos mal que la agenda Y obviamente también gracias a nuestro amigo David Palomino de Águila Record Que nos ha ayudado con la producción A traer a diferentes bandas, agrupaciones y artistas Y ahora pudimos, ahora pudimos poder estar con tu presencia junto a tu banda Yo te veía antes solita cantando por ahí por las domadoras, por los jaripeos, por los eventos Pero ahora te veo con una agrupación ¿Hace cuánto que están preparando este show de banda? Este show lo llevamos preparando más o menos casi dos años ¿Dos años? Y es un trabajo que cuesta mucho Sí, eso ya lo sabemos, siempre lo comentamos a la gente Exacto Que hay un trabajo profesional de parte de todos los músicos Porque no siempre uno se dedica tan al 100% A la propuesta musical y artística Pero nos gustaría saber ¿Cuántas veces a la semana se están juntando? ¿Se están reuniendo? ¿Cuánto tiempo? Y tú me decís, ya ya dos años preparando este show de banda Pero yo te he visto que ya se han presentado ya por ahí, ¿o no? Sí, o sea, en algunos programas de televisión también pudimos estar también Y nosotros nos hemos juntado por el tema de mi CD Que estamos grabando un CD Que ya está casi listo Así que los ensayos han sido por eso igual Y intentamos juntarnos aunque sea una vez al mes Porque tú sabrás que cuesta mucho Sí, porque todos nos dedicamos también a otras labores Oye, Lu, pero yo sé que tú llevas una historia ligada a la música ranchera Y al desarrollo de tu rol como cantante De muy pequeñita Eso queríamos saber ¿Cuándo fue la primera vez que Lucero interpreta una canción ranchera Ahí en la familia, en las actividades, con la gente tuya, qué sé yo? Cuéntanos un poco de eso Yo empecé a los cuatro años ¡A los cuatro años! ¡Chiquitita! A los cuatro años a cantar Y fue por mi tía también, mi tía Yanet Enríquez Ya, mándenle un saludo cariñoso a su tía Yanet Un saludo, por supuesto, a mi tía ¿Y te acompaña ella o no? ¿Te acompaña ahora? Yanet Enríquez, sí, por supuesto Un saludo también a la Vivi, que es mi manager también Mi tía, mi manager, mi bailarina A mi abuelita, a mis papitos también, que siempre me han estado apoyando Entonces mi tía, ella también canta Y yo cuando la escuchaba cantar atrás, me iba corriendo a su casita Y me sentaba en el suelo a escucharla Y ella de a poquito me empezó a enseñar canciones, rancheras Y tú te empezaste a cautivar con eso A enamorar de la música ranchera Mira, mucho de esa historia, de esos entretelones De la día artística, de los inicios De Lucero Salazar Los vamos a conocer a la vuelta de comerciales Porque tenemos mucho que conversar Tenemos mucho que cantar y disfrutar Con el show de Cumbianchero TV Tu programa nacional de la música ranchera Y Cumbianchero de Chile ¡Nos vemos! ¡Aplausos! Así da gusto un lunes parientazo Los lunes tienen que ser con energía Porque dicen que el día que más cuesta es la semana Si no es que cueste el lunes Si lo que pasa es que como quedan cinco días Para acarrear el fin de semana Se hace como mentalmente distinto Pero nosotros, con la energía del Cumbianchero Siempre estamos a tope Y además, con esta belleza Pero que nos tiene deslumbrados a todos Démosle un aplauso grande a Lucero Salazar Muchas gracias Y su director de banda también, ¿cierto? Sí Su director de banda aquí, Lombrón Que está aquí a nuestro lado También, a todos le hacemos aquí con Makoto Gracias Ahí le hacemos empeño Tratamos de hacerle lo mejor posible Oye, así lo veo Porque azotando ahí las perillas Oye, así que lo felicito Gracias Qué bonito que estén Que ustedes sean la agrupación De Lucero Salazar ahora Para que se vea más apoyada De una buena sonoridad Para poder sacar a tu linda voz Muchas gracias Muchas gracias, amigo Oye, estábamos hablando De tus inicios Me estáis contando algunos temas De que trabajas en familia Tu tía Por ahí nació Esa inquietud Por cantar ranchera Pero yo sé que tenís Algunas influencias Que nos queríais contar Acá en el Cumbianchero Así que póngale nomás Bueno, primero que todo Decir que claro Que canto de chiquitita De los cuatro años Y miraba más allá de eso Toda mi familia de Oriunda del Sur ¿De qué parte? De Antuco, Huepil, Rayenco, Los Ángeles De esa zona Mi papá, mi mamá Toda mi familia es de allá Y mi abuelita Por parte de mi mamá Siempre me decía Que ella deseaba cantar Era como su deseo frustrado Cantar de tu abuelita Mi abuelita Ya Mi abuelita Jimena Pero ella lamentablemente No tenía el don Entonces ¿Qué hacía? En las tardes Salía a los campos Allá en el Sur Y cantaba con toda su fuerza Me decía Que le pegaba nomás Y al canto Y que deseaba Que como ella no cantaba Que ojalá que en algún momento Sus hijas O nietas Cantaran Y así efectivamente fue ¿Pero alguien más De tu familia también canta? ¿O tú eres la que tuviste La suerte El privilegio De poder salir Con una tan linda voz? No, igual tengo más familia Como mi tía Tengo algunas primas También que cantan ¿Pero se dedicaron A hacerlo profesionalmente Como lo haces tú? ¿O solamente por joven Y por diversión En las actividades familiares? Claro, yo creo que Yo soy como la que tomó más Fuerza Fuerza para llevar la carrera ¿En qué momento Luz Usted decide Porque Uno de esas Cuando Yo te quiero contar algo De que nunca lo hemos comentado Yo nunca canté Cuando estaba en el colegio Para y estaba Nunca, nunca Me pasaba No, yo no quería saber nada De viejote El tuyo es el caso contrario Tú de los cuatro años Me imagino Que en el colegio Usted se llegaba A todas las rancheras Me imagino ¿Cuáles fueron Las primeras rancheras Que interpretaste En los aniversarios De los colegios Desde los comunales Me imagino Que tú estabas En todas esas Claro, yo recuerdo Que iba en primero básico Y tenía un profesor Que quería como Buscar talentos En el curso Así que nos hacía Cantar la típica canción La mochila azul Los pollitos Y en una de esas oportunidades Canté la canción Que me enseñó Mi tía También que fue Simplemente amigos De Ana Gabriel Y él dijo ahí Ah, esa niña canta Por aquí hay algo Y justo a fin de año Había un festival De la voz Ya Así que mi primer festival Fue a los seis años Con esa canción A los seis años Con esa bella canción ¿Sabes qué? Se extraña Que hoy día Hayan intérpretes rancheros De todo tipo Chiquititos Me recuerdo antes Cuando estaban Los programas De talentos musicales Que ya un poco Pasaron los años Y no se volvieron a hacer Que echamos de menos Tener figuras femeninas O figuras masculinas Que canten Con voz de niño Obviamente Canciones que De cierta manera Llamaban tremendamente La atención Identificaban A todo el ambiente infantil Porque los chiquillos Se aprendían Todas esas canciones Así que Hoy día Después de tantos años Ya tú decidiste Poder Desarrollar una carrera Claro Porque estamos hablando De los seis años Y de ahí para adelante ¿Qué pasó contigo? Después de eso Ya tomé firme Con la ranchera Igual era súper distinto Pero una niñita chiquitita Acá en Santiago Paine Donde soy yo ¿A qué hora llegaste Por acá, por esta zona? No, yo nací acá ¿Ya naciste acá? Sí, mi mamá se vino Eso, cuéntame esa historia Oye, si la luz nos quiere Traer una diferencia Para que nosotros Sepamos un poquito más De esas intimidades De la vida Oye, son bonitas anécdotas Porque traen una historia ¿O no? Cuéntenos más Claro, mis papás Se conocieron allá en el sur Huevil Claro, ahí me hicieron Prácticamente Así que soy oriunda De Antuco Huevil Toda esa zona Fabricada en Antuco Pero nací acá Pero nací acá Salió Sanita Con aire bueno Así fue Con aire puro Así que ustedes De allá Se pegaron la escapada A la zona central Por el tema De más oportunidades Y todo eso Y ya después Estando acá Claro, empecé a cantar En los colegios Después recuerdo Que ya a los siete años Había un festival Acá en Santiago Bien conocido ranchero Que se llamaba México Canta Talagante Que era por categorías Los peque Adolescentes Y adultos ¿Hasta qué edad? No, sin término de edad Y yo quedé los chiquititos Porque ahí tenía Siete, ocho años Fue mi primer festival ranchero Y recuerdo que ya Fui con una canción No soy monedita de oro Porque estaba de moda Igual la Cote En esos tiempos Así que me aprendí Las canciones de la Cote Y yo Fíjate que iba Sin mucha fe Porque siendo niñita Chiquitita Uno va como Para probar ¿Tenía ahí más personalidad? ¿O era ahí un poquito más Un poquito más tímida En ese tiempo? Porque A ver Una cosa es que uno cante Pueda desarrollarse ahí Pero otra cosa Es cuando uno tiene Ya la personalidad Para poder subirse A un escenario Cuando está toda esa parcialidad Mirándote ¿Te costó esa parte O siempre tuviste La soltura De poder enfrentar A un escenario? Yo creo que Al momento de subirme Al escenario Algo como que Que cambia totalmente A como uno es normalmente Sí Como que uno se desestresa Se... Te pasa eso Sí A mí me cae Es como una terapia Para mí la música Me encanta Me encanta subirme A un escenario Y ver el rostro De la gente Disfrutando la música El momento pedido Un poquito más estresado Pero cuando ya Estás ahí encima Con el show Con los primeros acordes Ya se suelta todo Y... ¿Festibaleaste mucho Cuando eras chica? Claro Eso te contaba Que ese fue Mi primer evento ranchero Mi festival ranchero grande Estamos hablando Estamos hablando de los siete años Sí Siete años Imagínate Entonces como no iba Con mucha fe Bueno yo canté mi canción Primero había un casting Antes y todo Quedé Después me presenté Con los niños chicos Los peque Mini peque se llamaba Y ahí Eran dos días Quedé para el segundo día Y ya después Cuando daban los lugares Empezaron De atrás para adelante Obviamente Cuarto lugar Tercero Y quedábamos dos personas Y ahí yo no sabía Que No sabía que iban a nombrar Mi nombre Hasta que me lo dijeron Y la emoción Para grande Porque había mucha gente De Paine Entonces saqué Primer lugar Y fue la experiencia Primer lugar Primer lugar al tiro Primer festival Y primer lugar al tiro Fue la experiencia Más bonita Chiquillos Oiga Y ustedes Se conocen Hace poco tiempo Hace mucho Oiga Llevamos ¿Cuánto tiempo? Casi dos años Por ahí ¿Cuánto? Como dos años Dos años que están Están preparando Están preparando El nuevo disco Oiga pero cuénteme La firma Usted a la luz La había visto La había visto En redes sociales La había visto En algún escenario Por ahí ¿Cómo fue este nexo Para poder Porque armar la banda No es algo sencillo Hay que decidirse A que existe Un nexo Intermediario O uno se atrevió Para el otro Ahí sí Usted ve que es Don David Palomino De Águila Record El David Fue el que generó El nexo Oye este disco Siempre está facilitando Las cosas Así que bueno Él conversó conmigo Yo hablé con unos chiquillos Colegas, músicos, amigos Que están por ahí Pepito, Washington Están todos los que están aquí Para las canciones Hablamos Si acaso podíamos apoyar La Lucerito Sí, donde había Me ayudado En ese tema ¿Viste qué dijo, pariente? Va a ser un sacrificio Poder tocar con esta chiquilla Tan bonita Arriba el escenario Pariente Dios mío Meli Oiga, cuéntenme Usted que está Acompañándola siempre ¿Cómo es el enganche De todo el público masculino Con esta belleza? A ella la quiere mucho Mucho Se nota Usted como Por encima que usted Viejo grandote Usted es como guardaespaldas De la Luc Oiga No, si la hace Toda, Mocoto ¿Sí o no? Guardaespaldas De todo Sí Oye La Luc es guapa Y es como La me raya Quiero ir a la manchera Que tenemos aquí Como pariente Así que tiene que cuidarla Tiene que cuidarla Yo solo Al escuchar Incluso con todos los chiquillos De la banda Hablábamos de todo A ella la respetamos mucho Mucho Y si la podíamos cuidarla La cuidamos Son un 10 los chiquillos En todos los sentidos Así que yo Quiero agradecer acá En persona A cada uno de ustedes Por siempre tomarse el tiempo ¿La cuidan? Sí, no Me cuidan mucho No, sí Porque para que lo digamos A la cámara Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada que Casi está en el sitio Están cantando la canción No, pero quiero agradecer A los chiquillos Por estar acá Y por todo el sacrificio Que han hecho Por estar conmigo En todo Porque son muy comprometidos Y muy buenos músicos Qué bueno que le di la gracia A toda su agrupación Porque es el momento De poder hacerlo También a su sello Que le dé las gracias Por todo lo que Exacto Lo que han trabajado Para poder Impulsarnos Si son Hay unas restricciones Oiga Hay unas restricciones Para que conversemos Restricciones El director El director me está preguntando Si son solamente No, si aquí Están las agrupaciones Solamente amigos ¿Cierto? Simplemente amigos No Aparte que todos los viejos Todos los viejos de la banda Son comprometidos Están hablando de cosas Para allá Después los vamos a castigar A los chiquillos Están oficiados Pero aquí está gritona Y atrás los viejos Lo vamos a hacer ensayar Hasta las 3 de la mañana Oye, entonces Tú me dijiste Que primer festival Primer lugar Al tiro Lucero Salazar A los 7 años Ustedes decían Carrera promisoria Al tiro Y después Seguiste festivaleando Exacto ¿Alguna vez intentaste En otro estilo musical Que no fuera La ranchera? Sinceramente no O sea Si puedo cantar Otras temitas Pero es que La ranchera las amo Cualquiera diría que no Cuando Cuando Yo te veía En redes sociales Que estáis con tu show Que estáis Desarrollando tus canciones Muy con Con ranchera Muy tradicional Yo decía Probablemente Porque en el caso mío Yo he cantado Pero lo que De todo De todo Ahora Que algunos Duden del origen Campesino Que tiene uno Porque uno es rusio Y a ese otro cuento Que tiene Con las percepciones De las personas Claro Dicen El güero Que la cuestión Que va a donde Seguimos Más encima Tenía la chasca larga Menos O sea Usted le han dicho Que usted como que no De hecho Como que no encaja Con el prototipo De chica ranchera Claro Cuando me conoce La gente Y les digo Que canto Los pongo a adivinar Me dicen Roca Oiga Pero si es verdad Música en inglés No sé Pero Cuando les digo Que son rancheras Se llevan ahí como Oye Y como es la reacción Música urbana Trapa ¿Cómo es la reacción De la gente lucero Cuando Cuando llegas tú Porque Yo me recuerdo Cuando empecé a recorrer El circuito ranchero Como que no No bailaba La gente Como que te Miraba mucho Y así como ¿Y este viejo Porque te viene a ti Una chica rubia Guapa Que uno Uno podría definir Que tiene otro estilo musical Y cantando música Tan tradicional Que en definitiva Es lo que tú me estás contando Y le cuentas a la gente Que es lo que más te gusta Exacto Igual es difícil Cuando uno se sube al escenario Y te ven ahí como Como tú dices Claro Se imaginan cosas Sí pero al momento de cantar Y aprender el ambiente La gente queda encantada Así que por eso Yo creo que era mi sueño Tener una banda Para que me vieran Con los chiquillos Es distinto igual Y aparte con Con sonoridades Bien tradicionales Yo me pude Dar cuenta Tú siempre Bueno En las redes sociales La podemos encontrar En el Instagram Como Cero Salazar Cuéntale ahí Porque vamos a tirar los apoyos Para que la gente te encuentre En redes sociales Porque yo sé que muchos de acá Están diciendo Pero ¿De dónde sal De dónde salió Esta ranchera Tan guapa Pariente Pero Yo me preocupo Estas cosas Mira ahí están los apoyos Ahí está Lucero Salazar En Instagram Sí ¡Wow! Lucero y su banda Y el otro es Lucero Salazar Guión bajo zinc Y el fanpage Lucero y su banda Ahí nos pueden encontrar Oye Perfecto ¿Canal de YouTube Y los videos Están en Águila Record O tienen un canal De YouTube? También tengo canal propio Lucero Salazar Pero la mayoría De nuestros videos Está todo en el canal Águila Record Chile También en Spotify Están todos los temitas Y en todas las redes sociales También Es el suyo personal Bueno pero Comparte casi las mismas Cosas Sí Todo Lucero y su banda Y Lucero Salazar Exacto Y además encima Le pusiste Lucero Salazar Singer Entonces uno puede decir ¡Ah! Ella es gringa Dicen Le quiero dar un dato En off Que todos los chiquillos Del Swift Los de producción Están enamorados De ti Están Están anodados Con tu belleza Luz Te lo tengo que decir Yo no soy Ná bodega Pariente Para andar guardando Cosas Y la banda Ah sí Y la banda ¡Ah! Yo no soy Ná bodega Para andar guardando Cosas Así que le digo Que los chiquillos Del Swift Dijeron Oye Es linda Sí El director Dice que de verdad Que de todas las invitadas Usted se está llevando Un trocito De cada corazón De esos viejujos Que están ahí Así que Pero Los chiquillones Lo cuidan mucho Cuidado con mi guardaespaldas Sí Aparte que el viejote Grande Miren los mensos Deos Le mandan un puro guascaso Para afuera Nomás Pues los manda ¡Pero de tungo! No Pero La Luz Es una dama Yo siempre la he visto En su show Ranchero Que siempre tiene Una prestancia Porque Uno como se plantea También Es como la gente Después te ve Y te respeta Tanto dentro del escenario Como afuera Así que Yo creo que Ese es un sello tuyo Quieres como Tienes una delicadeza Que también Eso se ve En tu interpretación También ¿Cierto? Sí Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por este gran apoyo Por este espacio Sobre todo Para las mujeres Porque siento Que en el rubro De las rancheras Cuesta mucho Que apoyen a las mujeres Así que Todo esto se agradece Fíjate que no hay Muchos luceros Si tú te das cuenta El otro día Estuvimos con Lucecita Norteña Que es de la familia Lago De la nueva raza Pero son pocas Las artistas rancheras Que hoy día Están impulsando Bueno La Fran Bascur Para allá para el sur Alexia Lillo También De hecho tengo un temita Con la Ale Una gran cantante Una gran intérprete Una tremenda Que tuvo Un poquito extraña Porque tuvo Otro hijo más Entonces Hay cosas que Para las mujeres Se les hace más difícil Pero el cumbianchero Está para eso Para que vengan Hacia acá A mostrar Sus nuevas producciones Sus nuevas etapas Porque a veces Uno puede comenzar Con algo Después puede ir Cambiando de estilo Oiga Aquí nadie tiene la llave Que abre el éxito Y la popularidad Con la gente Porque más allá de eso Uno tiene que A ver Uno se convence De las canciones Tú te convences De lo que canta Junto con tu agrupación Pero la otra parte Es la que recibe la gente Porque es la gente Que hace populares Las canciones Así que Chiquillos lindos Yo los quiero Invitar a que no se muevan Pero no se muevan Del cumbianchero De día lunes Porque estamos en vivo Y a la vuelta Disfrutamos De la belleza Y de la música De Lucero Salazar Y su banda En el cumbianchero TV valiente Oiga mis chiquillones lindos No están En un canal gringo No, 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 no Estamos en Chile En el cumbianchero TV El primer programa De la música ranchera Y de la música cumbina De todo nuestro país Y hoy día Yo tengo Una invitada De lujo Y lo prometido De deuda Volvemos a disfrutar De su música De su belleza De su talento Y de su banda Dejo con ustedes En el cumbianchero A Lucero El viento sopla El viento sopla Y nada me consuelo Y nada me consuela Sin ti Sin ti Sin ti mi vida Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tuve la tristeza Me tuve la tristeza Que ellos se quejan Desde que te marchaste Desde que te marchaste Se agrietan Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Puro sentimiento Mi raza Con Lucero Salazar El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tuve la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme ¡Aplausos, aplausos, 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 barriete! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Un aplauso más grande! ¡Para Lucero Salazar! Y su banda Y su banda Oye, qué linda Cualquiera pensaría que usted, cariño mío, hace temas más modernos de usted Yo veo que le gusta la panchera tradicional Sobre todo la antigua La que trae más historia Me encanta Así es, porque así veo Tiene una sonoridad Bastante, bastante De esa época Así que bueno También es arte de los chiquillones Presentémoslo a usted Presentémoslo a usted Para que los conozcamos Los chiquillones Acá En el Bajo Quinto ¿A quién presentamos? Amigazo Aquí tengo El rey del Bajo Secto Póngale, valiente Una tocada, compadre Una tocada, déjame nomás Un buen caso bueno ahí, mire ¡Ey! ¡Ey! Oye, Lu, ¿cómo se llama el hombrón acá? Moise, mi gran Moise El alumno Moise En las percusiones Aquí tenemos batería, percusiones El rey de la batería Pepe ¡Hola, Pepito! ¡Eso! ¡Abaja! ¡Fuera acá del Bajo! Y acá tenemos El rey del Bajo Mi amigo Washington ¡Ey! El amigo Washington Un aplauso Y el hombrón de las teclas Oiga El que le pone a la cuncuna Que más encima El guardaespalda de la luz ¡Ajá! Guardaespalda, corista, bailarín La hace todo aquí Sí De todo, de todo Acá tenemos El dedo mágico ¡Makuto! ¡Makuto! Oiga Bien, ¿ah? No sean mal pensados Dedo mágico Makuto Pero, ¿cómo? Con el acordeón Oiga Que somos picarones ¡Anda! Somos picarones Mira, mira La banda De Lucero Salazar Oye, delante Nos quedamos Nos quedamos En la conversación De cuando tú Empezaste a ganar Los festivales rancheros ¿Verdad? Claro Después de ese Que ganaste Los siete años ¿Cuántos te pegaste? ¿Cuántos primeros lugares? ¿Cuántas partes? Porque a veces uno va A la segura Y a veces Uno va con toda la fe Y no clasifica Ni para la segunda banda Cuando uno anda Festivaleando Por ahí Exacto No, después hubieron Varios festivales Ahí estamos Ahí estamos Sí, ya Después hubieron Varios festivales También El de la sandía Aquí está Allá en Paine Ah, usted fue también Ahí estaba de local Claro Sí En la competencia Y gracias a Dios Después Me empezó a ir bien Conocí también A la productora Águila Records Y ahí ya empezaron A salir más peguitas Porque grabamos temitas Que están todos En Spotify YouTube Encuéntrela en Spotify Y en todas las plataformas Musicales Lucero Salazar ¿Qué canciones Son las que más reproducciones Tienes ahora Actualmente Con lo que tienes ya Arriba? Actualmente Carta abierta Y las cinco letras Que son temitas Pero muy bonitos Y hay unos videos También en YouTube Que los pueden ver Preciosos Yo saqué Nosotros sacamos uno Por ahí De una canción Muy bonita Que está ahí Con una En medio de las montañas Andá Te llega el David Para allá A grabar videos Sí No se ha resfriado nunca Porque la llanta es lejos A veces Pero Hay que darle A todo nomás Sí No yo soy sureña Me acuerdas Sí pues Sí pues Canciones que se vienen Para este año Con toda esta sonoridad Más norteña Claro Se va con este Se va con este hilo Ahora Claro Nosotros somos Una banda norteña Corridos Cumbia norteña Y estamos planeando Ya hace más de un añito Un CD Que ha costado demasiado Que pronto va a salir Que son diez temitas Muy hermosos Norteño Hay cumbia Hay dos mix Muy buenos Para bailar también Ya pronto Casi finales de marzo Por ahí va a estar Así que atentos A las redes sociales Porque ahí vamos a lanzar La fecha Atentos a las redes sociales De Lucero Salazar Porque va a estar Con todas Todas sus novedades De presentaciones Cuando esté Cantando Sus éxtiles Junto a su banda Y también Los estrenos musicales Ya sea en video O sencillamente En las plataformas Para que los puedan Escuchar Oye Lu Cuéntame una cosa Cuando decís Mira ahí te estamos viendo Oye cuidado Con los alambrados Paine Paine tiene lugares Muy bonitos Sí claro Sí miren Cómo anda ahí Cerca de las tunitas No se espinó ahí Te imaginas Es parte de De hecho Me imagino Que no anda Con esta Con esta misma Me saqué la Compré terreno En Paine otra vez Pero esos son Los cerritos de Paine Champa Culitrin La Cuesta de Echada También hay videito ahí Intento sacar el máximo Provecho a mi comuna Que tiene lugares bien bonitos Oiga ahí anda El Chupacabra por ahí También De repente Parece que estaba por acá Anda el Chupacabra Pero si ataca Oiga Si yo Mira el director Me sopla cosa Yo tengo que decirlo Porque si no se pone bravo Conmigo después No pero usted Aparte que usted De la zona Ubica No tiene Mire nosotros Los viejos acampados No le tenemos Nada miedo a las leyendas De campo Sí o no No tenemos nada Que las viejas de aquí De la ciudad Son los que se asustan Con esas cosas ¿Cierto? Sí Y usted acampada A pesar que se ve Una chica como Una chica pop Ella es acampada La luz Yo le hago a toda De hecho he trabajado Hay un dato Mira he trabajado en el campo Le he hecho a todo Porque yo vivía con mi papá En una parcela Ya Viví muchos años con él De los 14 años Viví con él Y mi papá trabajaba en eso Un saludo a mi papito Que siempre ha trabajado En el campo A pala De verdad Mi papito siempre me ha apoyado Y mi mamá también Agricultor Agricultor Y de repente Cuando llegaba la época De fertilizar Yo le ayudaba a tirar uria A podar Lo que sea Así que Usted anduvo en la fruta Anduvo todo Haciendo todas esas peguitas En todo En todo Hay que probar de todo En la vida Oiga Si la pega temporera A mucha honra ¿Verdad? Exacto Uno la lleva en la espalda Si usted trabajó ¿Y qué mejor que...? Me estaba preguntando Si usted había trabajado Alguna vez Ahí mismo con mi papá Claro Sí Ayudándolo Él me enseñó todo Así que... Trabajo un pesino María Intera Lucero Salazar Para que no digan Oye pero como tan delicaditas Esas manitos Han agarrado fertilizantes Han agarrado semillas Han agarrado tierra Así que... De los mismos tomates Que planto Le hago una buena comida Oiga Ajá Para que se rasca Estamos ahí Estamos ahí ¿Cierto? Ella lo dijo No lo dije yo Para que después Se lo comí Salado para decir cosas No mentira Lo dijo ella Con su manito ahí Se aplica Con todo el trabajo Agrícola Algo que mira Algo te iba a contar Que se me fue La vayanda Me están hablando Los puros estos viejos Aquí por los de abajo Oiga Oye Cuando te tocó Hacer trabajo Bajo agrícola Y no es que uno come Ahí está el hoyón grande Cuando uno va a la colación Al bancho Te pegas Hay unas cantas ahí Cuando de repente Están los viejos Terminándoselos por otro Obvio De hecho Mi terapia Era ir a cantar Ahí al campo Sentadita Por ahí debajo De los nogales Tengo lindos recuerdos Ah que bonito Que bonito Oiga me están Mire Yo esto es una pregunta Que yo no la hago Pero me están preguntando En el switch ¿Qué edad tiene usted? Oiga ¿Qué edad tiene usted? Tiene la sínoma Si no quiere decirlo No lo diga Dieciséis ¿Ves? Tiene dieciséis años En la música ranchera No En la música ranchera Veintisiempre Dejémosle ahí Por eso le digo Pero mira Dieciséis años En la música ranchera Y tú cantás De los siete años Veintidós Veintidós Está bien Dejémoslo ahí nomás Mira aparte que Yo creo que Usted tiene una imagen De una ranchera Usted es como La campanita De las rancheras chilenas Yo lo quiero decir ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Es verdad o no? Sí Y aparte que Como su voz Es tan dulce También Tiene como Esa linda relación Entre imagen Y dulzura De su voz Gracias Oiga ¿Cuánto tiempo más Vamos a estar preparando Este disco Que ahora ya la tiró Ya? Pues tiene alguna primicia Que nos quiera regalar A nosotros Como cumbianchero Como programa Porque siempre yo veo Que me tienen una papita Que sea Algo que Algo que Lo dijimos acá En el cumbianchero Que la luz Se viene Con tal canción Tiene algo que nos Quiera regalar ¿O no? Sí Mira Primero que todo Yo creo que Todos han tenido Penas de amor ¿O no? Y que en algún momento Quisimos olvidar Para siempre Sí Porque Yo creo que Yo creo que cuando Yo creo que cuando Uno está sufrido de amor Es cuando salen Más lindas canciones Exactamente ¿Hay alguna canción suya Por ahí o no? Por ahí tenemos algo En el CD Que no sé si Le estinca chiquillos La tocamos ¿no? A él Póngale 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 Mira Se la tiran aquí Una de enamorado Ay Póngale pariente nomás A capela nomás Vamos a tocar otra Que esta es más bonita La otra la vamos a dejar Para después Esta es Cruz de madera Un clásico Una cruz de madera De la más corriente Y para toda mi raza Luceros al azar Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que pido Es que canten canciones Es una gran fiesta La muerte de un pobre Como dicen Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que pido es allá en mi velorio Una serenata Por la madrugada Por la madrugada Un aplauso grande De verdura De verdura Mis chiquillas de verdura De verdura aquí pariente No me vengan aquí Oye un aplauso A los chiquillos Por supuesto Sí Por supuesto que sí Y al Makuto Oiga Me salen buenas Las segundas voces Al Makuto Sí Makuto aquí Te salen buenas Buenas parientes Aquí estamos con cosas Canta muy bonito Lu querida Ya nos queda poquito Te quiero dar las gracias Por haber estado acá A ti por la gran invitación No cariño mío Y cuando lancen ese disco Que tanto tiempo han trabajado Te quiero pedir por favor Y a David también Lo voy a comprometer A que vengan nuevamente al programa Muchas gracias Para que lo podamos Escuchar nosotros Y contarle a la gente De este lindo lindo trabajo Que estaba presentando Con esta tremenda agrupación Así que nos vamos Con la última canción Chiquillos lindos Muchas gracias Y nos vamos despidiendo Este día lunes Nos despedimos Con mucho mucho cariño Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Y las invitaciones Para el próximo viernes A las 7 de la tarde ¿Dónde? En Cumbianchero TV El programa de La Ranchera Dejo con ustedes A Lucero Salazar Y su banda ¡Déjale! Y lo bailas Con Lucero Salazar ¡Ay! Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas Las heridas de amor Y que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz No olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil No fue fácil lograr Arrenderte de mi alma Tuve necesidad De llorar y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo este dolor No te guardo Rencor De este amor Ya no hay nada Mi dolor Mi dolor Es ciego Por lo que había Entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá Ojalá que el amor Donde quiera Que estés Y te llaman No llena Que te sepan Querer Como te quise yo Y que no Sufra Espera Y que te quede claro Que yo si te quise De verdad No fue fácil Que lograrás El corte de mi alma En el corte de mi alma No fue fácil Ya no Si te quise No fue fácil Gracias por ver el video